El pretexto para iniciar una relación sentimental, una pedida de matrimonio o simplemente demostrar un aprecio, sin duda repunta en este 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. En un recorrido realizado por Enfoque Monterrey en diversos comercios de Monterrey, los propietarios confirmaron que las ventas de artículos como flores o decoraciones se elevan en San Valentín. Normalmente se incrementan un 80% más o menos las ventas en estos días. Los que más se venden vienen siendo los buquets de 24 rosas, en celofano, ya sea en un papel decorado o un papel transparente. San Valentín dentro de las fechas del año para regalar globo es la más fuerte, más si cae entre semana, le llamamos entre semana de lunes a jueves, ya que la gente trata de enviar regalos a las oficinas, a las casas o a los negocios donde trabaja el ser querido. En fin de semana sí es un poquito menos de globo, más sin embargo sí incrementa la venta del globo. En San Valentín lo que más se mueve es el ramillete, que es un globo metálico acompañado de globos de látex con una base contrapeso. Es en su mayoría lo que más se maneja. El rango de precios van desde 15 pesos una rosa hasta 1.500 pesos una regla floral, mientras que las decoraciones de globos van desde los 300 hasta los 1.800 pesos. Por su parte la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Monterrey estima una derrama económica de 1.418 millones de pesos para este 14 de febrero. Mucho se comenta que lo importante es demostrar el cariño hacia una persona sin importar cuánto se gasta, pero también no solo demostrarlo en este día, sino también los 364 días restantes del año. Para Enfoque Monterrey, Jorge Narváez.